Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de Historic, porque esta semana es la semana de Historic, dado que Zendika Rising sale el día 17, no vamos a ponernos a jugar ahora a estándar, a estándar le quedan muy poquitos días de vida tal y como lo conocemos, habrá una rotación, saldrán las cuatro colecciones más antiguas, llegar a una nueva que es Zendika Rising, así que estamos jugando Historic, porque además este fin de semana se disputa el Mythic Invitational, el torneo más importante de estos últimos meses, por no decir el más importante del año, ahora mismo ya con la situación con la que estamos, el cual se disputa en este formato histórico que cada vez recibe más apoyo y más cartas por parte de Wizards of the Coast y bueno, es un formato que la verdad es que está bastante divertido, bastante interesante y os invito, os recomiendo que lo probéis, os invito a jugarlo y a practicarlo porque hay mazos muy baratos que se pueden montar muy fácilmente con muy poquitas raras, este sería un ejemplo, justo la que tenéis aquí delante, que es la Monorred, la temida, odiada y amada a la vez Monorred, he estado probando un montón de mazos de Historic estos ayer, hoy, estos últimos días y bueno, he llegado a la conclusión que para mi gusto el mejor mazo del formato es Monorred, pero no es el más jugado ni mucho menos, tranquilos, la gente está jugando mucho Junt Sacrifice como la de Standard, están jugando mucho Rakdos Sacrifice también estilo como la de Standard, aunque hay diferentes versiones, se está jugando algún mazo Azorius de Control, se está jugando un poco así Sultai Ramp también como la de Standard, algunos mazos de Standard adaptados a Historic, así que por eso os animo a pegar el salto, si ya tienes tu mazo de Standard es fácil que pases a Historic, y este mazo, la Monorroja, está en una especie de segundo plano, un poco como olvidada, poco jugada, porque además ya en el Monorrojo también está el mazo de Goblins de Historic, y yo por lo que he estado probando, a mí el que mejores resultados me está dando y más consistentes es este mazo de aquí, vamos a echar un ojillo al mazo, vamos a hacer un deck tech, os comento las cartas que lleva, es mi versión, yo la he retocado un poco a mi estilo, quizás sea distinta a las que vayáis a ver por ahí a otros jugadores, pero a mí es la que me está funcionando bien, y luego nos echamos unas partidas a ver qué tal, y además esta noche voy a hacer un evento construido en directo, en magicblog.tk, en Twitch, o sea, en twitch.tv barra magicblog.tk, esta noche a partir de las 10 de la noche, hora de España, UTC más 2, jugando este mazo, intentando conseguir las 7 victorias en esos eventos construidos de Magic Arena, a ver si lo conseguimos, es un reto que me he planteado para esta noche. Bueno, el mazo lleva el choque a falta de relámpago en Historic, pues llevamos 4 copias de choque, que es algo obligatorio, es la mejor chispa, y es un poco triste decirlo, y luego el mazo, la verdad es que es un mazo prácticamente de hechiceros, porque tenemos 4 copias de Corredor de la Baguitu, 2-2 prisa por 1 rojo, no en el primer turno, pero más adelante sí, si no es solamente un 1-2 por 1, pero vamos, muy pronto va a empezar a pegarle 2, siempre, enseguida. Luego llevamos también 4 copias del mago, Zahir y Dor de Almas, que nos lo ha traído Monket Remaster, pues una de las mejores criaturas para este mazo, esta criatura se juega incluso en formatos antiguos, incluso en modern, formatos presenciales que nos dan el Magic Arena bastante poderosos, y la carta ve el juego en ellos, por 1-1-2, con destreza, siempre que lanzas un hechizo que no sea de criatura, crece, gana más 1-1 hasta el final del turno, y hace que tus chispas puedan, si no matar, si debilitar criaturas muy grandes, cosa que el color rojo siempre, con las que siempre el color rojo se encuentra en problemas, ¿no? Una carta bastante buena, mejor de lo que pueda parecer a priori, luego si la pruebas dices, anda, es mejor de lo que yo pensaba, y un par de copias de Lavamento Siniestro, que completan los 10 magos, hechiceros, mejor dicho, los 10 wizards, los 10 hechiceros, de coste 1 que lleva el mazo Lavamante Siniestro, es otra de las mejores cartas rojas de la historia, con los años ha ido siendo un poquito peor, pero cuando salió, creo que fue en Tormentos, si no recuerdo mal, año 2002, puede ser, pues claro, hizo saltar por los aires, todos los esquemas en cuanto al color rojo, porque, primero le tiras toda la cabeza al rival, todas las chispas, y luego con el Lavamante Siniestro, cada turno le vas haciendo dos daños extras, exiliando cartas del cementerio, además de que también es muy bueno contra criaturas pequeñas, como podéis ver, pues un primer turno bastante contundente, bastante potente, se complementa con otro hechicero más, el Piramante Biasino, así que tenemos un total de 14 copias de hechiceros, y ahora veréis por qué digo lo de los hechiceros, que por 2 es un 2-1, cuando entra en juego le hace dos puntos de daño a un jugador objetivo, o Planeswalker, cuando salió esta carta, me acuerdo que todo el mundo, dijo sí, para limitado, de relleno limitado y ya está, y al final ha acabado convirtiéndose en obligatoria, desde ese día que salió, desde a los pocos, a las dos semanas o al mes que se dio cuenta la gente, de que esto en Monorat era realmente muy bueno, y empezó a jugarse a tope, pues eso, el Piramante Biasino, una carta muy buena, que además es hechicero, y lo de hechicero lo estoy comentando, lo voy a decir ya, porque el mazo lleva cuatro copias de rayo del hechicero, que es el relámpago de Historic, por un mana rojo, hace tres puntos de daño a cualquier objetivo, el problema, que cuesta tres, si no tienes hechiceros, pero bueno, la idea es que tengas algún hechicero en mesa, cuando tiras tu rayo del hechicero, en el coste dos por cierto, también tenemos descarga de rayos, que no es tan buena, lógicamente como un relámpago, pero bueno, es que ya digo, son las chispas que tenemos en Magic Arena ahora mismo, es tan buena digamos como un choque, cuesta el doble de mana, pero solo hace un daño más, pero se nota, es suficiente para que sea razonable llevarla, y tenemos aquí el Chimelining, el ensartar a los críticos, por un mana rojo, hace tres puntos de daño a cualquier objetivo, a velocidad de conjuro, pero solamente cuesta uno rojo, si el oponente ha perdido vidas este turno, así que tienes que hacerle daño primero, para que te cueste uno, si no, te va a costar tres de mana, para hacer tres, el caso es que tienes este relámpago, entre comillas, este relámpago, entre comillas, y luego ya las chispas más flojas, entre comillas, todo aquí, que son los choques y las descargas de rayos, pero vamos, en cualquier caso es muchísimo, muchísimo daño el que se va acumulando, la última criatura del mazo, es Ferozidón Impetuoso, aquí tenía yo otra duda, y es el, es meter el Trasgo Portacadenas, aquí lo tenemos, el Trasgo Portacadenas en este mazo, y después de darle muchas vueltas, pensarlo mucho, y al principio yo había cuatro copias de Trasgo Portacadenas, lo he acabado quitando, parece increíble que una de las mejores cartas del anterior estándar, cuando era legal en estándar este bicho de Dominaria, una de las mejores cartas de ese estándar para Historic, a día de hoy yo creo que no merece la pena, sobre todo con el metajuego al que nos vamos a enfrentar, a ver, contra Trasgos es bueno, y si se lleva es contra Trasgos, pero es que el otro sustituto que he metido de base cuatro copias, también es muy bueno contra los Trasgos, que es el Ferozidón Impetuoso, que por tres es un 3-3, amenaza, o sea difícil de bloquear, que hace que los jugadores no puedan ganar vidas, este bicho es muy importante, porque hace que los Uros ya no sean tan útiles, bueno, prácticamente pierden su utilidad, sobre todo contra Monored, que era lo de ganar vidas, el evitar que los jugadores puedan ganar vidas, te da una posibilidad de ganar a mazos como los mazos de Soul Sisters, las Monoblancas de ganar vidas, o cosas de ese estilo, y además siempre que otra criatura entre en juego en campo de batalla, siempre que otra criatura entre en juego, ya sea en el lado de cualquier jugador, le hace un daño a ese jugador, al controlador de esa criatura, entonces diréis, pero también te haces a ti, sí, pero lo importante es que él se va a hacer más daño, y el mazo de Goblins puede morirse solo por el Ferozidón Impetuoso, por ejemplo, el mejor de lo que parece este bicho, también en este mazo como luego veremos, y luego me faltaba, por coste 1 rojo, ojalá, siempre, por su habilidad de espectáculo, iluminar el escenario, por un mana rojo robas 2, no es que robes 2, pero es como si las robases las exilias, y las puedes jugar durante este turno y el siguiente, es bastante buena esta carta, en estándar, desde que salió se ha jugado infinito, hasta la saciedad, y desde que ha salido esta carta lo juegan todos los mazos monorrojos agresivos, así que no hay mucho más que explicar de iluminar el escenario, luego para terminar, un par de copias de Frenessy Experimental, que es un auténtico y absurdo flujo constante de cartas, irónicamente Frenessy Experimental no se juega en estándar ya hace unos meses, al principio sí, fue todo un baluarte el año pasado en estándar, pero pasó de moda cuando salieron Filoasquas, Torbran, y como quizás estándar es un formato un poquito más lento, el Frenessy Experimental no se saca tanto partido como un Torbran, o como a un Filoasquas sobre todo, y entonces el mazo muta, el mazo cambia bastante, este mazo es mucho más directo como podéis ver, es muy fácil ganar de cuarto turno con este mazo, y bueno, es lo que vamos a probar, por cierto, en cuanto a las tierras, un castillo random de Monte Ascua, por si puedes ayudar a tus criaturas, que pocas veces lo vas a usar, 15 montañas, y 4 copias de Ruinas de Ramunab, que esta carta sí que es importante, porque son 2 daños gratis, es, esta carta es, a todos los efectos para ti, una montaña, que la puedes sacrificar, para hacer 2 puntos de daño a un oponente, o a cada oponente mejor dicho, o sea, son 2 daños gratis, no porque tienes que pagar una vida para agregar rojo, bueno, en muchas ocasiones no vas a necesitar pagar vida para agregar rojo, porque también da mana en color, muchas veces con el mana en color te vas a conformar, va a ser suficiente, y para este mazo pagar una vida, pues tampoco es ningún problema, bueno, os dejo por aquí también un banquillo, un banquillo muy preparado contra cosas de ganar vidas, contra criaturas pequeñas, contra criaturas grandes, contra habilidades, no lo voy a comentar porque vamos a jugar best of one, pero debajo del vídeo, como siempre, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena, y lo que vamos a hacer es, pues jugarlo en ranked, vamos a jugarlo en rankeadas, partida clasificatoria, best of one, el mejor de una partida, para jugar contra más variedad de mazos, que es como lo suelo hacer siempre aquí, en los vídeos de YouTube, jugar best of one, el mejor de una partida, wow, pues sale el rival, pero tenemos un segundo turno muy bueno, podemos hacer primer turno, corredor de la vaguitu, pegar con él, esperemos que no nos pueda bloquear, pues nos va a fastidiar, supongo el corredor, el corredor de la vaguitu, que era nuestro drop de coste uno, y con ello, nos fastidia, pues prácticamente, toda la partida, porque no podemos jugar, ni una sola carta de la mano, se está jugando, se está jugando mucho, el confiscar pensamientos, en el fondo, me ha fastidiado, el comienzo de la partida, pero hemos tenido suerte, hemos robado un piromante de Asino, pero tampoco es tan grave, porque al fin y al cabo, son dos vidas que él pierde, y es, el confiscar pensamientos, es una carta muy buena, lo mismo, igual desde que salía, pues es una de las mejores cartas, de la historia del juego, ¿vale? Pero, precisamente, contra un mazo, contra el que no es demasiado bueno, es contra Monorred, si nos mata el piromante, estamos en problemas, lógicamente, si no nos lo mata, estamos bastante bien, claro, si lo, vamos a ver, busca tierra, esto es que nos lo va a matar, está sacando mana para matarlo, porque no podemos jugar, ni una sola, es larísimo que tenga seis cartas en mano, y que no pueda jugar ninguna, ay, madre mía, que gafe, esto me pasa, me pongo a grabar un vídeo, y me tiene que tocar la partida ridícula, en la que no puedo jugar, ni una sola carta de la mano, ¿por qué? ¿por qué me hace esto este juego? ¿por qué tengo este gafe tan grande? siete cartas en mano, y no las puedo jugar, vale, bien, ya tenemos una tiercilla, yo creo que vamos a probar, a jugar el ferocidón impetuoso, le quedan tres cartas en mano, necesita, pues tener Remóbal, para matar este ferocidón, tiene seis de maná, o sea, no está tan lejos, de llegar a Hugin, y cosas de ese estilo, pero bueno, a partir de aquí, vale, busca Azcanta, tiene en el cementerio seis cartas ya, cuidado, son muchas, este robo es muy bueno, de hecho lo vamos a aprovechar, vamos a hacerle ya daño a él, y yo creo que voy a hacer él, iluminar el escenario, porque aún no hemos jugado tierra además, me pregunta el juego, que si quiero pagar automáticamente, porque me hace perder una vida esa tierra, y este juego se preocupa mucho, por sus jugadores, vamos a meter el mago Zairidor, de almas en mesa, bueno, le quedan 13 de vida, si se pone ahora a ganar vidas a lo loco, pues bueno, pues a lo mejor nos gana, pero si sigue así, como hasta ahora, que no ha ganado vidas todavía, estas 13 de vidas, podrían caer prácticamente, durante el siguiente turno, me temía un acontecimiento de extinción, me lo estaba temiendo, pero yo creo que teníamos que jugar igualmente esas cartas, las necesitábamos en mesa, otro confiscar pensamientos, se ahorra un daño, ah, nos va a quitar el frenzy experimental, claro, pero el baja 11 de vida, en mano tenemos al menos otros 6 daños más, más iluminado en el escenario, que nos dará algo más de daño seguramente, y le queda una carta en mano, bueno, si al final acabamos hablando de esta partida, ha sido la partida más rara que he visto nunca, vale, pues vamos a jugar ese mago Zairidor de almas, voy a gastar esto, porque me quiero vaciar la mano lo antes posible, para poder hacer, por ejemplo, podría ser que el siguiente turno pudiésemos hacer, ensartar a los críticos más frenzy experimental, por ejemplo, podría ocurrir, vale, tira al cementerio el eliminar, para dar la vuelta a la búsqueda de Azkanta, y el ahora pues ya, cicla en busca de respuestas, es raro que no haya robado ni un uro todavía, el uro le da vida, el uro es un problema para nosotros, este robo es muy bueno, y lo vamos a jugar, y no voy a jugar el frenzy experimental este turno, lo intentaremos jugar el siguiente turno, nos mató, otra vez el Zairidor de almas, le dejamos en 3, así que bueno, esta tira la hace 2 de daño, si juega un Ugin y exilia, el frenzy experimental lo perderíamos, ahí está el uro, uro que puede además rejugar desde el cementerio, tiene 12 cartas, doble azul, doble verde, no, le falta el doble verde, ah no, doble verde, doble azul, sí, los tiene, los tiene, los tiene, se ven un poco lejanas las tierras, pero da azul, azul, verde, verde, y poder rejugar el uro, con lo cual sube de nuevo a 9 vidas, y va a ganar 3 vidas extras por turno, o sea que yo creo que ya no le podemos, yo creo que ya no le podemos ganar, vamos a ver que robamos con, con frenzy experimental, porque tampoco es imposible, quitarle 6, 9, 12 vidas, en un solo turno, vamos con el frenzy, ese choque, lo perdemos, pero quizás, quien sabe, lo podemos jugar algún día, vale, qué pena que no vayamos a poder jugar este ferocidón impetuoso, él va a atacar sí o sí, le compensa, porque roba carta, gana 3 vidas, y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque, a ver, si no nos mata a los bichos, si no tiene nada para matarlos ahora, o nos permite atacar libremente con ellos, y seguir lanzando cosas, vale, nos mata a uno de ellos, vale, tíala desde el top, vale, bueno, no está saliendo nada mal, sinceramente, vale, no me puedo quejar, vamos jugando todo, ya nos tocó la tierra, pues, nos hemos quedado muy cerquita de ganar la partida en este turno, oh, no, tiene otro removal, pero, ¿de dónde ha sacado tantísimo removal? fijaos que ha sido, si ha tirado, ha sido muy absurdo, ¿no? la cantidad removal que nos ha tirado, bueno, tiene siete vidas, no son imposibles de quitarlas, como habéis visto antes, que le hemos llegado a dejar, en cuatro, no vamos a bloquear, podemos bajar a seis, no hay mucho problema con eso, fijaos que ha sido una partida terriblemente mala para nosotros, o sea, nos ha salido todo mal, todo, 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 y aún así hemos estado cerquísima de ganarla, bueno, y aún así todavía la podríamos llegar a ganar incluso, a ver, le quedan, si hubo, tiene 11 cartas en el cementerio, va a rejugar otra vez el uro desde el cementerio, por lo tanto, sube a 13 vidas, 13 vidas son casi imposibles de quitar en un solo turno, pero, bueno, vamos a ver, a ver qué pasa, Realmar lo juega y lo deja enderezado como bloqueador, bueno, esta partida yo no la contaría mucho como una muestra de lo que puede hacer el mazo, no ha sido bastante, bastante realista realmente, ¿no? Voy a sacar Marain coloro de aquí, y de aquí lo mismo, bueno, pues sabéis que, pues él ya no va a ganar más vidas mientras este Ferocidone está en mesa, y además podemos chumbloquear con el amante y hacerle dos daños con el amante, vamos a ver, ¿tiene otro removal? No, pensé que venía otro removal más, la verdad es que ha jugado una cantidad de removal bastante, bastante insano, normalmente este mazo, y todo lo que ha exiliado, claro, no lleva tanto removal, ¿vale? Los mazos Sultai, vale, ataca, no gana vidas, la pregunta es con qué le bloqueamos, ¿con el lavamante o con el ferocidón? Yo creo que con el lavamante, es cierto que estoy renunciando dos daños extras con el lavamante el siguiente turno, a ver, tiene siete cartas en el cementerio, puede rejugar el uro, pero no gana las vidas, ¿vale? Es que creo que es más importante que esto esté vivo y que no gane tres vidas con el uro, que el lavamante esté vivo, ¿vale? Con lo cual pone otro bloqueador, será por maná, maná tiene maná infinito, ¿no? Acontecimiento de extinción a costes impares, ¿vale? ¿Le da para jugar otra vez el uro? Creo que sí. Vale, o sea que sube de nuevo a nueve vidas. Siguiente turno estamos muertos, ya sí o sí, ¿vale? Porque ahora con la nisa convierte una tierra en criatura, después vuelve a convertir otra tierra en criatura, y tiene demasiadas criaturas, ¿no? Vale, una lástima porque este primer hechizo que tenemos aquí, cuesta tres de maná. Pero no tengo más remedio que usarlo, yo creo. Voy a empezar gastando uno de esos. Mal comienzo. Nos vale robar una chispa de las que hacen tres daños. Vamos a ver si sale justo una chispa de las que hacen tres daños. Nos hemos quedado a uno de maná, a uno de maná para ganar la partida. ¡Oh, qué lástima! ¡Qué lástima! Bueno, fijaos que, que ha sido, vamos, o sea, hemos estado, eso, a una tierra de ganar la partida, a pesar de la malísima suerte, que ha sido aberrante la mala suerte que hemos tenido. O sea, como os habéis imaginado, en una situación normal, esta partida se habría ganado muy, muy, muy de calle, muy fácilmente, porque el rival no tenía herramientas para, para nada, ¿no? Para contra nosotros. Es que hemos estado un montón de turnos sin jugar cartas, y aún así, se ha alargado tantísimo que nos ha permitido, pues eso, dejarle a dos, tres de vida en varias ocasiones además. O sea, que con un pelín de suerte habríamos, habríamos ganado fácilmente. Vamos a jugar otra partida más. Lo bueno es que las partidas son rápidas, no se pierde mucho tiempo. Otra mano en la cual no tenemos, esta sí que es de Mulligan, ¿vale? En la anterior sí que teníamos jugada de primer turno, que esa jugada de primer turno, habilitaba el resto de turnos, pero en esta otra ocasión no es el caso. Vale, la mano está bien, nos la podemos quedar perfectamente. Y, creo que me voy a quitar el castillo de Monteascua. Aún no sabiendo a qué nos enfrentamos. No, me voy a quitar las ruineras de Ramonov. Porque no sabemos a qué nos enfrentamos, imaginaos que, hombre, a ver, llevando Lurrus me podría haber hecho una idea. Yo creo que es la blanca, puede ser la blanca azul de encantamientos, es lo más probable, ¿no? La blanca azul de encantamientos, en principio, es un pairing favorable para nosotros. Y digo, en principio, porque nunca es algo que tú puedas asegurar. Vale, sería importante matar a estas criaturas lo antes posible. Estoy pensando si tenemos alguna forma... A ver, esta la va a salvar, ¿vale? Le puede dar indestructible. El problema es que se nos vaya de las manos esa criatura. Ajá, vale, tengo una idea. Bueno, no nos va a bloquear, no nos va a bloquear, le pido atacar por si acaso. No le merece la pena el riesgo de hecho un bloquear con la bailarina. Ahí está. Perfecto, entonces ya con este daño, ahora ya sí que se la liamos. Podemos hacerle ensartar a los críticos a la bailarina. Él la va a salvar y en respuesta pues se la matamos con el rayo del hechicero. Si le dejas sin bichos a ese mazo, pues ese mazo se queda en nada. El problema es que como ensartar a los críticos es conjuro, no podía haberle hecho esto en su turno. Me habría gustado poder hacerlo en su turno, algo parecido a una jugada de este estilo en su turno, para hacerlo en respuesta, en respuesta a que él intenta poner un encantamiento sobre la bailarina o algo por el estilo. Pero bueno, este era mi temor. Pero afortunadamente tenemos respuesta otra vez. Nos cargamos esa cosa y aquí ya el rival es posible que no tenga ya mucha más crema con la cual responderse. ¿Pondrá el Lurros en mano en algún momento? No creo que tarde mucho. Joder, madre mía. Pues necesitamos algo. Los problemas crecen. Voy a atacar otra vez que bloquee si quiere. No bloquea, como me imaginaba. Pero tampoco va a ganar vidas. El problema, o sea, porque tenemos el Ferocidor, pero se nos ha puesto muy complicado, madre mía. Es que han salido justo, madre mía, súper brutos. Esta partida, bueno, le ha salido súper bruto, vamos, quiero decir. O sea, ha hecho al 6 de más todo lo que reluce dos veces seguidas. Lo importante es que no gana vidas. Bastante importante. Robacarta, eso sí. Hemos tenido suerte de tener el Ferocidón. Vale, ese robo también está bien. No hay mucho que pensar aquí. Pegamos de 5 y bajamos el Pirmante Biasino. Con un poquito de suerte podríamos llegar a ser letales el siguiente turno. Él no nos mata. Bueno, podría matarnos, estos mazos son muy absurdos. Si juego a todo otro, todo lo que reluce podría llegar a ser el letal. Bueno, lo bajamos a 8 y a ver con qué acompaña esto. A ver qué es lo que pone. Unos ojos de loca que le dan más uno, más uno y vigilancia a su criatura ese justo. ¿Para qué hablo? Esa vigilancia nos fastidia un poco. Hace que no seamos directamente letales este turno. Salvo que robemos algo bueno. Ah, no. Tenemos el castillo de Monte Ascua. Somos letales. Creo que hemos ganado la partida. Nos podemos comer 9. A ver, espero que no. Ah, bueno, espérate que él roba ahora roba dos cartas. No había contado con las dos cartas que roba. No bloqueamos. Esperemos que no robe algo bueno. Le queda un maná enderezado nada más. Le ha jugado tierra, creo. No, no había jugado tierra. Vale, bien, pues simplemente atacamos con todo y hinchamos con el castillo de Monte Ascua. Salvo sorpresa deberíamos ganar. Oh, hemos ganado. Atacábamos con las tres criaturas, castillo de Monte Ascua más uno, más cero a todas y ganábamos. Vale, bien. Yo creo que es un pairing favorable para nosotros porque como tenemos tantas chispas, le vamos a matar a sus criaturas normalmente antes de que pueda empezar a hacer lo que ha hecho. Lo que pasa es que le hemos matado a la primera tanda de criaturas, dos criaturas, le hemos matado a la segunda tanda de criaturas, una criatura más todo lo que reluce y ya para la tercera tanda de criaturas ya nos hemos quedado sin chispas pero afortunadamente el Ferocidón le ha impedido ganar vidas que es lo que nos ha dado la victoria. Hemos ganado gracias al Ferocidón. ¿Nos habría salvado esta partida un rasgo portacadenas? No. No habría hecho nada un rasgo portacadenas en esta partida y un Ferocidón sí. Y en la partida anterior de los Uros igual. ¿Un Ferocidón habría hecho algo? Sí. ¿Un rasgo portacadenas habría hecho algo? No. Por eso por eso vale, vamos a ver. Si no nos mata lo de siempre, si no nos mata este mago Rozaheridor de Almas nos pondremos muy por delante. Vamos a ver si hay suertecilla. No nos lo mata y entonces ya pase lo que pase le freímos a chispas. Verde Recobrador Élfico. Nunca había visto esta carta. O sea, si la había visto nunca la había visto en un mazo quería decir. No sé si matársela directamente. Es que no sé, no es buena carta en principio. O sea, que no... Ahora vamos a matar igualmente. Vamos a pegar y voy a jugar a vaciarme la mano. Si tienes Frenzy Experimental en mano vacíate la mano. te va a merecer la pena siempre. El mazo, por cierto, son 20 tierras lo que lleva pero son suficientes para juntar 4 porque te vas a iluminar el escenario. Vale. No creo que vaya a bloquear. Es que a lo mejor si hago todo esto sí que bloquea pero bueno, ahora lo vamos a hacer. Yo creo que poniéndole tanto daño ya en su espalda yo creo que sí que va a hecho un bloquear con esa rueda del paraíso. No, no ha bloqueado tampoco. Se baja a 4 de vida un riesgo. Yo creo que tendría que haberlo bloqueado sí o sí. Si hace euro ahora si hace euro la cosa cambia, claro. No hace euro. No tenemos la cuarta tierra para el Frenzy Experimental pero le quedan dos de vida. A ver. Compañía reunida mira 6 y pone dos criaturas del top en juego con las cuales de hecho nos mata las dos criaturas que tenemos. No, ha hecho un bloqueo solamente. Vale, vale, perfecto. Pues se queda así la cosa. Tiene dos de vida. Entonces, si no gana vidas ya está perdido igualmente. A lo mejor con el caballero relicario puede buscar alguna o no euro. ¿Qué es esto? Es una band de compañía reunida. Muy raro. No he visto esto nunca. Es la pena que la veo. Y es posible que tenga alguna tierra de ganar vidas y con el caballero relicario la pueda buscar también. Venga, si robamos tierracita y jugamos Frenzy Experimental podemos todavía hacer cosas. En el cementerio él tiene tres cartas nada más. O sea, el euro no vuelve todavía. Pues lo que más me escende quizás sea incluso el recobrador élfico en este mazo. No parece que encaje mucho. Pues nada. A ver, le podríamos haber matado algo a la detención, ¿vale? Pero no. Le quedan dos de vida. Si juega otro euro, pues problemas. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a activar el caballero. A ver qué tierras tiene. A ver si tiene alguna tierra de ganar vidas. No creo que lleve muchas ni muy buenas. O sea que no me preocupa demasiado. Y estamos al top deck o, bueno, por cierto, en cementerio tiene cuatro cartas. A lo mejor lleva el bicho este más que nada por los uros. Porque por sí mismo el bicho... Vale. Pasaja de leyenda, por tanto no va a ganar vidas con las tierras. Le quedan dos de vida. O sea, si te quedamos casi cualquier cosita ganamos, ¿no? Cualquier cosa que no sea tierra ganamos prácticamente, prácticamente. Y si lo que robamos es tierra, pues también ganamos porque hacemos frenesí experimental y ganamos al siguiente turno. Ya sea con las ruinas de Aramunap o con lo que robemos con el frenesí. Vamos a ver si no vienen más uros. Cinco cartas en el cementerio. Lo que sí puede venir es un siguiente... Es el uro desde el cementerio. Ah, ya tiene. Claro, al sacrificar tierra con el cabello del relicario, ya tiene. Para ese uro gana tres vidas y vuelve a subir a cinco. Así que ya no llegamos. Pues muy original. Hay que felicitar al rival que nos ha ganado la partida. Vale, le cae un mana verde en el pool. Es que digo, ¿se ha buscado una llanura? No puede jugar el uro. Se había dejado un mana verde en el pool, vale. Por un momento pensé que se había equivocado. Ahora ya está, gracias. Ya no podemos ganar. Hombre, si robamos quizás un ferocidón, ¿por qué ataca con el alguacil? Este ataque no... Venga, va. Ferenice experimental. Obviamente no podemos atacar. Ataca con el uro él, gana tres vidas, sube a ocho. Pero uno, ocho de vida es algo que le podemos quitar en un turno, así que tampoco voy a conceder todavía. Vamos a ver si podemos luchar. Vamos a ver si podemos luchar. Bastante interesante el mazo del rival. Nos hace barajar el mazo, nos rompe las ruinas. Buscamos una montañita con el cuartel fantasmal. Y... Como digo, sube a ocho. No había visto nunca esta versión. Band de compañía reunida. Me está gustando. Me ha parecido bastante buena. Al guacil de la detención supongo que el frenese experimental. Con lo cual, se acaba. Era nuestra única... Nuestra única posibilidad. Sabemos que lo siguiente que robábamos es una tierra que no nos vale para nada. Así que nada. Bueno, pues... No hemos tenido mucha suerte con las partidas que hemos jugado. Hemos jugado tres, solamente hemos ganado una. Pero no hemos tenido mucha suerte en ninguna de ellas, realmente. O sea que... El mazo es mucho más potente de lo que ha podido parecer. Yo es un mazo que os recomiendo. Vais a ganar muchas partidas muy fácilmente. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!